...de manera pacífica por parte del MTR, entonces está organizado a nivel nacional en contra de la reforma previsional y estamos para hablar con Dayana, que es una de las referentes del MTR, Dayana, bueno, justamente comentarte cuál es la idea de manifestarte en frente de Casas Verras, justamente con este grupo del MTR. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Mira, nosotros, como Dayana te decíamos, estamos luchando porque hay muchos chicos que están sin comer, no están trayendo las mercaderías a los merenderos, a los lugares que necesitan, hay tarifas que se están yendo a las nubes con el tema del... Es un cómo de todo lo que hay, el tema de colectivos, se fueron a las nubes los boletos, el tema de jubilados, cómo puede ser que se estén sacando muchas cosas a los jubilados, que también somos gente, y bueno, estamos apoyando también a las otras agrupaciones, esto es a nivel nacional, así que bueno, esto es una lucha pacífica, y bueno, que sepan entender la gente, que estamos luchando por lo que nos corresponde. Son varios puntos, entonces, no solamente... Son varios puntos, en Rosario, Buenos Aires, a nivel nacional, como te repetí, es a nivel nacional. Y varios ítems de reclamo, no solamente la reforma previsional, entonces. Sí, sí, es varios ítems, con el tema de los jubilados, el tema de tarifa social, de los alimentos, aparte las mercaderías no se están llegando. ¿Cómo es esa situación, que hace mucho tiempo no se toca, y obviamente, bueno, persiste? ¿No tuvieron cambios? No tuvimos ningún cambio, por eso optamos a venir acá, y bueno, y poder luchar todos juntos, porque sabemos que todos juntos, luchando, vamos a tener algo. ¿Cómo es la situación de los comedores? ¿Cómo se están manejando hoy con las raciones? ¿Cuántos reciben? Y la verdad que no se está recibiendo mucho, hay millones de chicos que están sin tener un plato de comida, que no es así, y bueno, estamos con lo justo, pero, o sea, no se vive así. Estamos pasando hambre, hay chicos que están pasando hambre, y no sabemos para qué hacer eso. ¿Hasta qué hora van a estar acá, Adiel? Nosotros vamos a estar hasta las 11 del mediodía, vamos a hacer un pequeño acto y después nos retiramos. Pero como ya te vengo diciendo, es, estamos todos juntos luchando esto. Y esta es nuestra herramienta para poder salir todos juntos a luchar por lo que nos corresponde. Acá enfrente a caso de gobierno, ¿va a ser pacífico o van a cortar el tránsito? No, 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 corta de tránsito no, es solo una pequeña reunión y, o sea, una movilización y nos retiramos. Es pacífico. Bueno, gracias, eh. No, no, muchísimas gracias. Lo que cuenta Manuel, esta señora, es lo que le está pasando a un grupo importante de personas. Sí. Es el tema... Estamos pasando hambre, dijo. Exacto. Estamos pasando hambre. Con uno de los comedores. Sí, que no se está recibiendo mucho, estamos con lo justo, estamos pasando hambre. Sí, sí, obviamente es una frase que resonó y creo que por eso también la repregunta, porque por eso también es importante, me parece que es un tema, bueno, que estuvo también en vigencia. No han tenido cambios, en su momento, bueno, recibían desde Nación y desde Provincia, pero desde que, obviamente, Nación recortó la comida a los comedores y eso disminuyó un montón. Y bueno, en esta organización que reciben a muchos chicos del Córdoba Oeste también. Bueno, la idea es mostrar todo, absolutamente. Podés estar de acuerdo, podés decir, no, pero esto no es de ahora, viene de antes. El tema es que hay que seguir batallando para que esto termine cambiando. Argentina no puede tener un país en estas condiciones. Está a nivel de piso, Manuel, pero desde la cámara que muestra, el casco histórico que muestra la Casa Gris, hicimos un zoom y están exactamente al lado de las banderas, al lado de las columnas estas que están en el centro, centro de la plaza, y se ve desde lo alto, con una de nuestras 98 cámaras, justamente a este grupo de personas reclamando. Gracias, Chau, hasta luego. Me voy con Escobar. Escobar, renová hoy mismo.